Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Yajir Félix, el tercero de hoy en el programa acerca de las reacciones químicas. El tema tratar vendría siendo una reacción entre un ácido y un óxido. Así que vamos allá. Ahora bien, para realizar un proyecto de las reacciones químicas necesitamos algunos materiales, como son el vinagre que vendría siendo el ácido y los torniños que vendría siendo el óxido. Ahora bien, sigamos con el video. El primer paso sería entrar los tornillos en el vinagre y esperar algunas horas para que se pueda quitar el óxido.